Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Noticias Internacionales de hoy. Corea del Norte lanzó misiles balísticos en las últimas horas, según la denuncia del Ministerio de la Defensa de Corea del Sur. China de a poco se va alejando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, según informe del Departamento del Tesoro en Norteamérica. Bancos en Estados Unidos no aguantaron más las sanciones y decidieron pasar por encima de ellas. Según medios norteamericanos, ya dieron vía libre para comerciar con bonos rusos. Les tengo varios detalles importantes. La séptima flota de Estados Unidos respondería a cualquier ataque del Ejército de Liberación Popular que realiza actualmente ejercicios militares cerca del Estrecho de Taiwán. Los detalles en el contexto noticioso que tenemos para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y arrancamos con la información. Corea del Norte ha lanzado este miércoles dos misiles de crucero que estaban en dirección hacia el Mar Amarillo, frente a su costa occidental, según la denuncia del Ministerio Surcoreano de Defensa, que ha dicho que en las últimas horas han detectado que Corea del Norte disparó dos misiles de crucero hacia el mar, desde Onchon, en la provincia de Pyongyang del Sur, indicó a la AFP. La fuente agrega que las autoridades militares de Norteamérica y de Corea del Sur están analizando los detalles de las pruebas de misiles como la distancia del vuelo. El ensayo coincide con los 100 días de la toma de posición del presidente surcoreano, Jun-Suk Xiaol, que ofreció un programa de ayudas económicas a cambio de la desnuclearización de Corea del Norte. Y en las últimas horas, la pelea es con todo entre China y Estados Unidos. Ahora, según esta nota, este artículo de un medio norteamericano, el sector económico y finanzas o la guerra económica no da tregua y China de a poco está dejando de depender de la moneda estadounidense. Y el viaje de la Pelosi a Taiwán aceleró estos pasos del gigante asiático, según lo que está publicando el Departamento del Tesoro de la Cartera de Deuda de China, que se ha reducido respecto a las tenencias del bono del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por séptimo mes consecutivo. En cifra hablamos que en junio cayó la deuda a 967 mil millones de dólares, siendo esta la más baja desde el año 2010. Recordemos que en mayo pasado China tenía 980 mil millones de dólares en bonos del tesoro, pero en las últimas veces se han registrado cifras cada vez menores en comparación a los últimos 12 años, si bien la caída de junio se enmarca en una tendencia general. Lo que llama la atención es que los inversores esta vez se ha producido en momentos en que se producen las tensiones entre Pekín y Washington y esto por supuesto ha acelerado estos pasos y se ha agudizado la relación con Taiwán. Por otro lado, los datos del Departamento del Tesoro muestran un incremento en la tenencia de la deuda estadounidense por parte de Japón, que aumentó en junio hasta 1.236 billones de dólares desde 1.224 billones en mayo. En total, la participación extranjera en la deuda estadounidense fue para junio de 7.430 billones de dólares con un repunte desde mayo, cuando se ubicó en 7.400 billones de dólares. De algo sirve la impresión de mucho billete. Chris Turner, que es analista de mercados globales de ING, comentó para Reuters que el comportamiento de Pekín parece más bien una función de la intervención china en las divisas para mantenerse estable el yuan en un entorno dólar del fuerte. También sostuvo que una mayor reducción de la participación china en la deuda estadounidense es de esperarse. Mientras, como le decimos, se agudizan las esferas de influencia geopolítica, ahí aparece el tema de Nancy Pelosi, y los combates en Ucrania y la incautación de las reservas de divisas en Rusia. Señoras y señores, China está enrarecido con tantas provocaciones, y si esto sigue así, no se le haga raro que la tenencia de los bonos de Estados Unidos a China se reduzcan drásticamente, y por ende las estrategias de querer afectar las economías de China y Rusia, porque aquí lo que está en juego es la hegemonía del dólar. No estarán surtiendo efectos tampoco las sanciones, y ahora me voy a referir a Rusia, si ustedes me lo permiten. Señores, los enlavos están prácticamente ganando la guerra económica contra Occidente, y los que están sufriendo los embates económicos son los países europeos, y que ahora deberán enfrentar incluso manifestaciones del pueblo que están gritando en contra de los propios gobiernos por estos resultados. Rusia ha pronosticado que, a través del Ministerio de Desarrollo en las últimas horas económico de Rusia, revisó su pronóstico de inflación del 17,6% al 13,4% a finales de este 2022, de acuerdo con los parámetros claves del borrador de la perspectiva del desarrollo socioeconómico para 2025, que han presentado los medios enlavos, y este documento dice que se reducirá al 5,5% en 2023, y se espera que el índice de precios al consumidor aumente un 4,2% en 2024 y un 4% en 2025. Esto quiere decir que Rusia estará por encima de la recuperación inflacionaria, por encima de muchos países, incluso de los que la han sancionado en la Unión Europea. Es increíble de qué manera Rusia está levantándose, a pesar de todas las acciones de Occidente, con las sanciones en su contra. Escuchen este dato que ha salido en las últimas horas de medios occidentales, que es de donde estamos extrayendo esta información, las Reuters, prácticamente dos bancos, los más grandes, y hay otros en camino, que en Estados Unidos se revelaron con el gobierno demócrata, y han pasado por encima de las sanciones, echándole, como quien dice, tierrita, y esto se debe a que estos bancos, estamos hablando del Bank of America, el JP Morgan, entre otros, tienen un tremendo rifirrafe, y se han soltado de las sanciones, es decir, han pasado por encima de ellas. Esta noticia reciente ya está dando mucho de qué hablar en el país norteamericano, y es increíble esta decisión que va en contravía de los sheriff del mundo, de Joe Biden. Y como quien dice, se han cansado de tantas sanciones, y los bancos necesitan es billete, es business. Y ahora ven un momento muy lucrativo en el tema de los bonos rusos, y no se resistieron a ellos. Wall Street ha dicho que bueno, cancelamos las sanciones, y ahora necesitamos el dinero, necesitamos apalear la crisis inflacionaria, y dentro de las nuevas opciones que ofrece Wall Street a sus clientes, es el regreso de los bonos de Rusia para su comercialización. Y esto prácticamente es un triunfo en esta área para Putin, y para su gobierno, pues hay que acotar que desde Occidente estuvieron poniendo todo tipo de trabas, para que los rusos no pudieran, bueno, pagar sus bonos, sus obligaciones internacionales, su deuda, y literalmente buscaban que la economía de Rusia entrara en default, por consiguiente dañar la imagen de la finanza rusa para que nadie les prestara dinero. Bueno, lo contradictorio es que Rusia tiene el billete, y tiene bastante, porque ahora con su nuevo nicho de mercado, estamos hablando de los países euroasiáticos, o más bien los países asiáticos, les están rentando muy bien los contratos de gas y petróleo, que dejaron de exportar para Europa, que ahora se los pagan en rublos, y como se los pagan en la divisa rusa, el rublo pues ha cogido mucho más valor, mucho más poder, y empieza a competir fuertemente con el dólar. Es decir, su rublo en Rusia se ha vuelto potente frente al ejemónico dólar, y ahora los bancos les están dando luz verde para esta opción, de poder comercializar con los bonos de Rusia, y el objetivo de los bancos en Estados Unidos, pues es hacer dinero independientemente de las sanciones. A estos bancos se unen, aparte de los dos mencionados, estamos hablando del JP Morgan, el Buff of America, ahora está el Citigroup, el Deuce Bank, Jeff Reis, entre otros, donde les han autorizado poder recibir, comprar o vender, o recibir intereses por estos bonos, vía transferencia bancaria desde Rusia, lo que quiere decir que, los afectados de acuerdo a las sanciones contra Rusia, han sido los bancos norteamericanos, porque no han podido comerse el pastel, de la inyección del poder adquisitivo de Rusia, en los últimos tiempos. Ahora, las acciones de los bonos rusos, han subido en las últimas horas, y de acuerdo a esta información, está por encima del promedio, y ahora es mucho más lucrativo, el acuerdo al generador de interés ruso, que le paga a quienes tengan los bonos rusos, pues estamos hablando de que, un bono ruso paga un 3, un 4% más, que los dos puntos, que paga los intereses, por parte del departamento, de tesoro de los Estados Unidos, por los bonos norteamericanos en dólares, y los expertos auguran, que esto supone una gran crisis, para la estrategia de Joe Biden, que enfrentará las sanciones rusas, pero como lo decimos Rusia, ahora es una de las economías, con todo y las trabas, y obviamente los efectos, pues es una de las economías, más rampantes, más fuertes del mundo, y si los bonos de Rusia, le dan un porcentaje, una tajada buena en los intereses, obviamente, que los comerciantes, los que se conocen como especuladores, pues van a apostarle a los bonos eslavos, pues a ellos les interesa, llenar sus cuentas de dinero, sin importar las sanciones rusas, o sin importar las acciones, que va a emprender el gobierno Joe Biden, con respecto a estas acciones, contra la economía de Rusia, ojo, se vienen las elecciones, y los dueños del billete, necesitan hacer dinero, y con las sanciones, es imposible, y necesitan fortalecer sus cuentas, pues, gran parte de los bancos norteamericanos, aportan a la campaña, de Joe Biden, para afrontar, lo que se viene, y, no le quedó de otra, a Biden, que dar luz verde, para autorizar, que los bancos, vuelvan a hacer dinero, a expensas, de los bonos rusos, que opinan, me dejan su comentario, en la cajita de respuestas, quiero leerlos, por favor, muchas gracias, en las últimas horas, un comandante de Estados Unidos, pidió responder, a los disparos de China, alrededor de Taiwán, si no contestamos, después será la norma, es lo que está diciendo, la séptima flota, el viceadmirante, de la séptima flota, de Estados Unidos, Carl Thomas, que acusó a Beijing, por maniobras militares, y dijo que es irresponsable, lanzar misiles en aguas internacionales, donde operan rutas marítimas, y libre navegación, el 16 de agosto, lo ha dicho recientemente, las maniobras de la fuerza aérea de China, en las maniobras de la semana pasada, alrededor de Taiwán, la decisión de China, de disparar misiles, alrededor de Taiwán, es responsabilidad, del gobierno chino, y es irresponsabilidad, hacerlo en este entorno, afirmó un comandante de Estados Unidos, en una mesa redonda, en Singapur, el ejército popular de China, realizó importantes maniobras marítimas, en la isla, cuya soberanía reivindica, que incluyen el lanzamiento, de misiles balísticos, en aguas cercanas, es importante, que respondamos a este tipo de acciones, ha dicho, el vicealmirante de la flota, de Estados Unidos, la séptima flota, Carl Thomas, a los reporteros en Singapur, si permitimos que esto ocurra, y no contestamos, después será la norma, indicó, es irresponsable, lo que está haciendo China, sobre Taiwán, en aguas internacionales, Thomas, esbozó, un paralelismo, entre la amenaza, entre Taiwán, y el comportamiento, de Beijing, en el mar de China, meridional, en el que se reclama, la soberanía, dijo la séptima flota, si no lo desafía, de golpe, puede acabar, como las islas, en el mar de China, meridional, que se han convertido, en avanzadillas, militares, de Beijing, fue lo que dijo, en las últimas horas, el vicealmirante, de la séptima flota, de Estados Unidos, Carl Thomas, la séptima flota, está basada en Japón, y constituye, el elemento esencial, de la presencia, naval norteamericana, en el pacífico, la tensión, en la zona, escaló, con la visita, a Taiwán, de la presidenta, Nancy Pelosi, de la cámara, de representantes, que enfureció, a Beijing, Estados Unidos, y sus aliados, occidentales, han incrementado, las travesías, de libertad de navegación, por parte, de buques navales, al estrecho de Taiwán, como en el mar de China, meridional, para reforzar, el concepto, de mares, vías navegables, internacionales, lo que ha provocado, la ira de Beijing, ante la insistencia, de China, en sus ejercicios, el ejército, de Taiwán, dijo, que realizará, un ejercicio, con F-16, armados, el miércoles, en la noche, en la ciudad costera, de Huaylen, en una rara muestra, de sus avanzadas, capacidades militares, frente, a las capacidades militares, del ejército, de China, estás viendo, noticias, de última hora,